¿Es ella la que confirma una fiesta de sexo y drogas? Sí, confirma la fiesta, confirma el consumo de drogas, confirma el consumo también de drogas alucinógenas, como antidepresivos, una mezcla que se va realizando a lo largo de toda esa jornada y que termina con la vida de la menor después. A raíz de esto, ¿es una testigo protegida, Melody? Melody está siendo protegida por la justicia, no, en el sentido de lo que se conoce como testigo de identidad reservada, porque es menor, recordemos esto, y porque fue prácticamente la testigo que pudo haber terminado de la misma manera que Melina. Por eso la justicia ha preservado su identidad por ser menor de edad y por ser testigo clave en toda esta historia.